¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es Papa Gamer en la línea. Gael Vasquez de la misma. Buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Todo un jugador de fútbol. ¿De qué se trata, Gael? Explícanos cómo carambola, recáspita, se juega esto. Oye, ¿por qué estás así? Estoy sin cabello. Es medio calcito, ¿no? Exactamente, el calvin, el calvin. Bien, y bueno, pues vamos a ver cómo se juega esto. Dice ahí, estadísticas, tienda a personalizar. ¿Para dónde me tengo que ir, Gael? Explícamelo a detalle, por favor. Explícaselo a los kits también. No, pues no sé. Es que de hecho a mí me pasó también. Ajá. Y pues... ¿Es la primera vez que juegas esto o qué? No. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque dice, mira aquí, choose team. Ah, ok, elige team. Ah, ok, ¿cuál? ¿El Naples o el Amsterdam? ¿Cuál elijo, Gael? El que tú quieres. ¿El qué? El que tú quieras. Ok, el que yo quiera. Le voy a dar aquí Amsterdam. Y luego dice, elige nueva posición. Ezequiel, ya está ahí. ¡Ya, ya estoy jugando! ¡Uy, qué barbaridad, qué increíble! ¡Hola, hola! Aquí está, entonces. Dale. ¿Recuerdan la porra del buen Gael? Gael Vázquez, dale, dale. Gael Vázquez, dale, dale. ¿Dónde está el balón, por cierto? Llame uno, llame uno. Va, vente. Estamos jugando. Ay, espérense, porque escuché ahorita Cupit Dry. No te preocupes. Acá no se escuchó, acá no se escuchó. Vamos a darle. Estamos en este momento del partido. Es el encuentro. Gracias por estar. Siganme, cámaras y micrófonos. Es papá gamer en la línea. ¡Ay, no! Gael Vázquez en la misma. ¿Qué pasa, Gael? Danos detalles. Sigo así. Ah, sí. No has entrado. Qué barbaridad. No sigo así. Mientras tanto va a cuatro. ¿Tú en qué equipo estás? Estoy en el Naples. Que, por cierto... A ver. Vamos empatados cuatro a cuatro hasta el momento. Y también, agregando el porcierto, no encuentro la pelota. ¿Dónde está la pelota? Ah, oigan, pero ahí está... ¡Gol! ¡El copi! ¡El copi, el copi, el copi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Qué gran gol. Super League Soccer. Cinco, cuatro. Pero, ¿por qué lo estoy celebrando? Sí, sí, fue del equipo contrario. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Ay, no, no me digas. Sí, sí. Échale ganas, por favor. No, vamos ganando. No, porque yo... ¿Qué nos supone que lo...? Cinco, cuatro. Cinco, cuatro, pero no se supone que... Pero es favor de nosotros. ¿En serio? Ah, ok, ¿cómo me barro...? ¡Oh! Ya emprendí cómo barrerme. ¿Ya vieron, kids? Es así. Le haces así. Oh, barridita. Otra barrida. Entré en la... De esta. La pelota. ¡Oh! ¿De quién juega él? Eh, de... ¿Del Naples? Creo que se llamaba Taylor. Gran trabajo. Pero creo que se llamaba Taylor, pero no es Swift. Taylor Swift, pero no es... No es la Taylor Swift que conocemos. No es Swift, es Taylor. Ahí está. Gracias, kids, por estar. Recuerden, suscríbanse al canal. Dejen su like, es el instante, es el momento. Pelotita. Pelotota. Pelotita. Pásame la pelota. Échale ahí. Fuera, creo que fuera. No, no, no. Vean, la barrida es esta. Y ahora sí le hago con este. Este que es... Ah, este es como un pase... Porque es como aguante, ¿qué dice? Poder. Ah, ok. Con este le echas más fuerza. Ahí dice poder. Y con este aplauso... Ah, saludo al público. Hola, público. Oigan, me estoy olvidado en la pelota. ¿Dónde están? Correle, 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 correle. Más poder, más poder para que corra más rápido, me imagino. Ok. Me barro, me barro. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Que no lo encuentro. Gol. ¿No fue gol? Ahí como que están diciendo de cosas. Es impresionante este momento. Gracias por vivirlo, kids. Síganme cámaras y micrófonos. Guau, 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 dijo el perro. Ese Pedrito, lo saludamos. El buen Blackie. Uno de los pedros... Más bien de los perros representativos. Y aquí estamos, disfrutando de este partido. Ahí se escucha hasta el chillido del Pedrito. ¿Dónde? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Algo en el chat? No, no sé. En el chat, ¿qué pusiste? Danos detalle. ¿Qué fue lo que dijiste? Por favor. Emily. Mientras tanto, vamos 6-6, ¿eh? Ay, ¿te acuerdas de Emily? Ah, como no. Saludos, Emily. Ay, 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 ay. ¿Qué nos puedes decir? Ay, 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 dijo el mariachi. Y ora, ora, dijo el relojero. También guaguaguau, dijo el perro. Y épale, épale, épale. Y arriba, y arriba, dijo Spidey González. Qué maravilla en este momento. Lo estamos haciendo. Es increíble. Vamos ganando, Gael. Es penal, penal. Ok, es penal. Oye, pero ¿por qué no me puedo mover? ¿Qué dijeron? ¿Salté aquí? No, 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 no. Algo que está sucediendo ahí, creo. Es que no me dejan moverme. Algo sucede ahí. Pero esa hitbox, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y cuando me toca a mí. ¿Qué está sucediendo ahí, Gael? Darnos detalles de lo que pasa. Pero no nos dejan. Ahí va la Teirol. La Teirol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Copy, copy, copy! Copi, copi, hay que bajarle ahí. Copi, 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 copi. ¿Pero qué son penales o qué son ahorita? Te toca hacer. Ah, me toca estirar. Sí. ¿Y cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¡Golazo! Golazo, 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 golazo. Golazo. ¡Ganaron! ¿Ganamos nosotros o perdimos? Resumen del partido. Increíble. Ahí está el 10-9. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, Gael. ¿Qué te parece? Ahí hubo algunos comentarios de los compañeros. Pero bueno. ¡Ganaronos porque este server anda de grosero! Exactamente. Recuerden siempre el respeto que he hecho ante todo. ¡Vámonos! ¡Salta, salta, salta! Vamos a salir. Sí, pero ya voy a acabar entonces porque recuerden que si hay groserías, pues bueno. Siempre respetar ante todo el respeto. Vamos a irnos a otro juego. No, no, ya se corta absolutamente este. ¡Despídete, Gael! ¡Y agradece a los que están en este momento! Gracias por todo aquí. Recuerden, este cómo se juega, para que quede muy presente en lo que llegamos a los 10 minutos, para que tengan la referencia táctica, es buscarlo, te vas, escoges un equipo, ahí por ejemplo están los paquetes de qué tipo de jugadores hay, me imagino que estos paquetes son como de... Sí, pues de lo que hay, ¿no? Por ejemplo, paquete de oro, paquete de diamantes, ahí te dicen, por ejemplo, las opciones, el paquete mítico y el paquete de bronce. Vean todo lo que te da, inclusive el paquete de bronce te da una rosquilla, una cara súper. ¿Una rosquilla? Una rosquilla, deliciosa. Un gorila también, un emperador, una máscara de lujo, unos guantes VIP, un bonito uno amarillo, copi, 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 y así, y el paquete de plata, el paquete de oro, en sí te van dando, cada uno te va sumando, te va dando algunas cosas, ahí lo estás viendo directamente en pantalla, para que tengas la referencia de cómo jugar, Kids. Ahí está entonces, seguimos viendo cada uno de los juegos de Roblox. La pasión de Roblox está aquí, en Gael Vázquez Gamer. Recuerda, queremos llegar a los 29 mil suscriptores. Hasta el momento, ¿cuántos tenemos? Gael Vázquez, danos detalles. 28 mil. 28 mil y queremos llegar... Bueno, yo digo que como primer paso, estaría bueno llegar como a los 29 por ahí, ¿no? ¿Tú qué dices? Hay que llegar a los 100 mil. Ahí está, ahí está toda la propuesta de Gael, pero depende obviamente de ti, así es que, como dicen los clásicos, púchale ahí y suscríbete al canal. Muy bien, entonces, informo. Papá Gamer y Gael Vázquez Gamer. Y más allá de información, fue un verdadero privilegio, un placer, estar con ustedes jugando esto que se llama... ¡Futbolito de Roblox! ¡Nos vamos! Últimas palabras, Gael, te quedan 20 segundos al aire. ¡Adelante, te escuchamos! Y les quería decir que se suscriban al canal, le den like y compartan y hagan todo y... Y entonces... ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias y hasta la próxima! Papá Gamer, Gael Vázquez Gamer. ¡Chau!